Ok, esta semana vamos a mirar una técnica de cómo coger a Luisito, bueno, cogerle la espalda a Luisito desde mi media guardia. Eso ya podemos empezar desde mi media guardia. La primera cosa que quiero a usted recordar es que en la media guardia siempre, siempre, siempre quiero intentar ganarle las grimas. Las grimas serían que mi mano viene debajo de la oxida de Luisito. Eso va a ser una grima. Si Luisito me gana a mí las grimas, a mí tengo problemas que me va a empujar, me va a estar a mí, etc. Yo siempre quiero intentar venir a ganar las grimas. Entonces, la primera cosa que voy a hacer, estoy en media guardia, voy a quitar la solapa y coger la solapa en mi mano como si fuera un chorrito. Normalmente Luisito va a estar aquí intentando poner peso en el filo mío. Entonces, lo que vamos a hacer es de un cabrillo un poquito de hueco para entrar a coger la solapa. Los voy a poner hombro hacia adelante para que me mueva el besito. Y ahora me voy a poner debajo del besito y llevar mi mano derecha a mi mano izquierda. Y entregar las solapas de una a otra. Yo vengo de aquí a aquí. Y ahora realmente quiero poner a Luisito encima mío. Quiero montarlo en esta posición con Luisito encima mío. Lo que veis abajo, que tengo el nocteado, pero tengo el nocteado al revés. Yo tengo el pie izquierdo por la parte de afuera y el pie derecho cruzando detrás de su rodilla. Eso es porque ahora coger la espalda, este gancho no se va a mover para nada. Entonces, a tener el besito encima mío, medio controlado, apuntado en su solapa, lo que tengo que hacer es hacer sitio para intentar poner esta mano en el otro lado de su cuerpo. Entonces, lo que voy a hacer es voy a hacer un bump para subir medio puente y me tiro debajo de él para entregar la solapa de la mano izquierda a la mano derecha. Entonces, voy a poner pie de tatami, subo, me acuesto y cojo su solapa en el otro lado. Ahora, lo que falta es fácil. Lo voy a hacer ahora detrás, un puñetazo a 45 grados al Luisito y a la misma vez acelgamos. Entonces, voy aquí, aquí. Y ya ves donde estoy. Aún tengo el gancho puesto en el sitio. Ahora, ¿qué voy a hacer? Luisito posiblemente va a intentar mirar hacia mí, hacer esta clase de cosas. Entonces, yo quiero prevenir eso. No sé que va a intentar mirar hacia mí. Entonces, ya voy a poner mi mano encima de su hombro y puente de él y estiro mi brazo para que ahora Luisito no pueda venir hacia mí, no puede mirar hacia mí. Sé que va a intentar, y yo lo que voy a usar es que voy a usar esa energía para salir de gama para atrás, usando el pie izquierdo del primer tatami, para coger espacio y después le voy a pasar el gancho izquierdo por encima y cerrar con el zipper. Entonces, lo necesito banditas, lo saco para afuera, entra, si está ahí. Ahora ya puedo claramente ir a coger bata león, bata león, o lo que sea. Samurai. Samurai, etcétera. ¿Ok?